Hasta las instalaciones de medicina legal llegaron los familiares y amigos de Caterine García y Edinson Alizán de Tuberquia para exigir la entrega de los cuerpos de estos dos jóvenes que fueron asesinados en inmediaciones al corregimiento El Tigre del municipio de Yondó en hechos que son materia de investigación. Me lo mataron el domingo a las cuatro y media de la mañana y estas son las alturas que mamen los gallos que se van a entregar a tales horas y que se van a entregar a tales horas y vean la hora que es y si no nos ven así como que estamos aquí y gracias a todos los que hay aquí que nos estamos haciendo pareción aquí para que nos entreguen los cuerpos no nos habían entregado y así es de que los dos murieron junticos, los dos van a salir junticos de aquí y les dejo al gobierno, a las fuerzas armadas como es el ejército tener más cuidado porque como es que van a infiltrar una persona al ejército para que después salga con armas del ejército y mire lo que cometieron. Fueron tres días de suplicio en donde la familia no podía estar cerca de los jóvenes en horas de la noche la entidad entregó los dos cuerpos. Estamos indignados todos los familiares y amigos de los fallecidos porque nos parece una falta respecto por medio de la entidad de medicina legal que llevamos dos días y medio, casi tres días esperándonos a que nos los entreguen y nos tienen con una mamá de gallo prácticamente tal día, tal hora, mañana a las ocho, mañana a las nueve, a las cuatro y nunca nos los entregan. La verdad es que nos parece que gracias a que esto está involucrado el ejército nacional porque gracias a la inseguridad de ellos prácticamente se cometió este homicidio. Los cuerpos de los dos jóvenes ya fueron entregados a sus familias para darle cristiana sepultura.